Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Star Wars está de regreso, Masters, y para este final de año con sabor a Sarlacc, ha llegado ya el primer capítulo del libro de Boba Fett que con sus épicos 38 minutos, nos trae una propuesta narrativa y visual espectacular. Y eso sí, una muy cargadita de referencias, todo de la mano de los maestros Robert Rodriguez, Jon Favreau y Dave Filoni. Es así que continuando con esta bonita tradición del canal, que revisaremos un total de 36 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del estreno del capítulo 1 del libro de Boba Fett titulado Un forastero en una tierra extraña, unos que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, series o hasta películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles de que habrá spoilers de este capítulo por si no lo han visto aún. Y arrancamos en primer lugar con la intro de Lucas, son típica de las series del Filoniverse que luce renovada de cara al 2022. Aquí vemos por un lado a Vader, a BB-8, a Kylo Ren, a R2-D2, a un piloto rebelde y a C-3PO, pero también tenemos una cara renovada con el buen mando, Fennec Shand y por supuesto a Lord Boba Fett al final. Luego no podemos dejar de señalar una referencia directa y nostálgica al lugar que conocimos en el regreso del Jedi, el imponente palacio de Jabba el Hoth junto con los clásicos soles binarios de Tatooine. A este lo vemos por fuera, así también como con su largo pasillo de entrada, justo ese mismo que caminó Luke Skywalker con sus ropajes negros, aunque también tenemos la sala de audiencia de Jabba que ahora siendo de Boba está completamente vacía. Más adelante entendemos que ha hecho Boba Fett en el palacio para lucir tan bien a pesar de haber caído al Sarlacc, tratándose médicamente en un tanque de Bacta para sanar sus heridas, recordando también a personajes como el propio Luke Skywalker en el Imperio Contraataca o el propio Darth Vader en Rogue One. En relación con lo anterior, vemos que en sus sueños de Bacta, Boba es atormentado por su pasado, donde en algunos flashbacks vemos por ejemplo los mares de camino en la ciudad Tipoca, lo que sin duda también nos recuerda con la serie del Bad Batch donde todo ese planeta fue arrasado a manos del Imperio. También ahí se aprecia el Slave One, la nave que Boba heredaría de su padre Jango Fett y destaca particularmente el recuerdo del día en que Jango fue decapitado por Mace Windu en la arena Petranaki de Geonosis, siendo claro todo lo anterior referencias directas al episodio 2 y el ataque de los clones. Y esto nos lleva a lugar 5 con la escena del niño Boba Fett interpretado por Daniel Logan, que no es una escena idéntica a la que vimos en el ataque de los clones, sino que en realidad contiene diferencias sutiles incluyendo un plano adicional para mostrar de cerca el casco de Jango Fett, y lo anterior Masters fue recreado digitalmente contando con el niño actor Finnegan Garay, incluyendo claro un deepfake de Daniel Logan, que como ya vimos Star Wars comenzará a hacer frecuentemente uso de esto como pasó con Luke en el final del Mandalorian 2. Por otro lado, las pesadillas también nos llevan a explicar cómo rayos Boba Fett salió del Sarlacc 5 años antes de los sucesos de esta serie, mostrándonos aún ahí en el flashback su armadura como la vimos en el regreso del Jedi, algo que está verdaderamente para volarse la cabeza. Incluso aquí puede apreciarse cómo Fett utilizó el oxígeno de un traje de un Stormtrooper que justamente había caído dentro del Sarlacc en una digestión de más de mil años, esto claro según los datos del profesor C-Tripio. Aunque también vemos a Boba usar su lanzallamas para abrir un hueco dentro del Sarlacc y poder salir a las arenas de Tatooine, donde básicamente esto se convierte en una imagen digna de una película de zombies con la mano de Boba saliendo del suelo, algo que no es mera casualidad al venir de Robert Rodríguez. Más adelante, cuando Boba sale de la arena, puede apreciarse su armadura dañada y la ropa hecha a pedazos y con su piel quemada por las fauces y el ácido gástrico del Sarlacc. Y justo ahí podemos ver los restos de la barcaza del propio Jabba el Hoth, aquella que explotaron juntos Luke Skywalker y la princesa Leia en su escape tras asesinar al Hoth. Aquí en el punto 8 destaca que la fosa del Sarlacc luce más parecida a la versión original, esto claro sin la cabeza de la criatura, que fue añadida en la edición especial de la trilogía original, en esa escena donde Boba y otros mercenarios cayeron durante aquel combate. Esta escena a su vez nos enlaza directo al Mandalorian, puesto que tras quedar Boba gravemente herido al lado del foso de Karkun, vemos arriba a un sandcrawler de los Yaguas y estos le despojan de su armadura a Boba Fett, así que con esto masters podemos entender cómo fue que Kov Ban un tiempo más tarde dio con estos mismos Yaguas para así tener la armadura en su poder por más de 5 años, esto claro hasta que esa armadura pasaría a manos de Dean Yaren, de quien ya sabemos que Boba Fett la reclamaría más tarde. Además vemos cómo los Yaguas pese a su corta estatura, solo en grupo son capaces de noquear a un hábil guerrero como Boba, eso sí, sobre todo por el estado incapacitante en el que él se encontraba, y esto es de forma muy similar a cómo sucede con el mando en el mundo de Arbala 7, cuando justamente los Yaguas le desmantelaron el Razorcrest. En el lugar 11 tenemos el momento en el que Boba es salvado por un grupo de Tusken Raiders montados en sus vantas, destacando que es arrastrado por esa fila típica que forman los Moradores de las Arenas justamente para ocultar sus números, tal como nos lo explica el viejo Ben Kenobi en la Star Wars original y como ya se vio antes en la temporada 2 del mando. Después en el campamento Tusken vemos que los Moradores de las Arenas tienen varios Massives, los típicos abuesos que vimos en el ataque de los clones y también en el Mandalorian. Incluso aquí Boba utiliza los dientes afilados de uno para romper sus ataduras y escapar temporalmente de estos Tusken, justo pues con el mismo Massive que más adelante le dice sin resentimientos por haberlo noqueado. Y tenemos también la escena en la que Boba se viste con su nueva y reluciente armadura repintada como ya la habíamos visto antes en el Mandalorian 2. Aquí es ayudado por dos droides similares a unos pit droids con ruedas, que también nos recuerda bastante al cochero droide que llevaba a Anakin y Padme por las calles de Mos Espa, uno que también se parece ligeramente a los droides ballet que décadas más tarde aseaban la ropa de la primera orden. Esto nos lleva a cuando Fred recibe a todos los que le rinden pleitesía y vemos aquí que una Qualish le rinde como tributo un cofre lleno de créditos de la nueva república, siendo justamente este Alien Masters el jefe Garfalacuox, interpretado por el doble de riesgo Barry Lowen. En el lugar 15, el droide que sirve como mayordomo de Boba es uno que luce prácticamente idéntico al fundidor que tenía Jabba el Hoth, es decir, 8 de 8, aquel que vimos en el regreso del Jedi que era un droide que servía al Hoth como un torturador de otros droides justamente para desmantelarlos en su palacio. Sin embargo, según los créditos del capítulo, el actor Matt Berry que da voz a este personaje droide aparece acreditado como UK-2B, por lo que básicamente podría ser otro droide del mismo modelo, apariencia y programación sádica que 8 de 8, o bien Masters una versión que pudiera ser reprogramada más adelante de este mismo droide fundidor, dándole pues todo este nombre nuevo. Y sobre esa misma escena ni qué decir del detalle cuando Fett no entiende ni una palabra de lo que le dice el capo criminal a Qualish diciéndole a Fenne que necesitan un droide de protocolo para poder traducir otros idiomas. Algo que en realidad es una referencia sutil a C-3PO y cuál útil le fue a Jabba el Hoth, así como sus otros droides traductores que destruyó, que tal cual el propio Fett pudo ver a todos ellos con sus propios ojos justo en ese palacio años antes. Aquí mismo tenemos que entre la comitiva se nos presenta a Doc Strassi, el jefe de la familia Trandoshan protectora del centro de la ciudad y de sus territorios comerciales, donde se nos aclara con algo de ironía que Boba trabajó antes para él y que ahora viene a rendirle tributo. No tengo ningún interés en saber que tu familia no tiene... ¿Qué cosa era? Eh... ¿Comida? ¡Ah! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Ojo, Masters, porque se nos menciona aquí la ciudad de Mos Espa, una muy importante porque fue donde vivieron antes Anakin Skywalker y Shmi Skywalker en la amenaza fantasma, y es en realidad uno de los asentamientos más populosos de Tatooine el cual podemos ver. Aquí mismo destaca de una manera brutal que el tributo que el Trandoshan le entrega al nuevo líder criminal, es decir, Lord Fett, no es otra cosa que una piel de Wookiee, esto incongruencia con esa oscura rivalidad entre ambas especies. Y que además no recuerda aquella trenza que Boba portaba en su hombro, la cual también presumiría ser hecha por el pelaje de los congéneres de Chewbacca, como tal cual lo vimos en los cómics de The War of the Bounty Hunters. En el lugar 21, ante la insolencia del mayordomo Twi'lek del alcalde, Mock Chase, el cual a este último no lo vemos en este episodio pero sí decide no entregar tributo, aquí Fenexan nos da una referencia en su diálogo diciendo que si le hubiera hablado así a Yada, este le hubiera arrojado a su mascota, esto claro en un recuerdo al antiguo líder Hoth y al rancor que tenía ahí debajo donde se paró el Twi'lek. Esto nos lleva a cuando Boba Fett muestra su cambio de liderazgo perdonando a los dos Gamorreans que antes sirvieron a Yada y a Viv Fortuna, justo pues la misma especie que estaba por montones en el palacio de Yada en los tiempos del episodio 6 y que también los vimos pelear con sus vibroachas en una arena en el inicio del Mandalorian 2. Cabe señalar que el droide fundidor le advierte a Boba igual que lo hace Fenex que no torturarlos es un signo de debilidad y que puede ser que algunos en Tatooine no lo reconozcan como el nuevo Danjo, un término que curiosamente se usaba en el antiguo Japón feudal para los samuráis que controlaban una gran extensión de tierra y de personas y ahora este término se aplica dentro de Star Wars de forma ingeniosa. En el lugar 24 vemos por fin a Mos Espa desde arriba y en sus calles también repletas de color aliens y droides. Aquí Fenex señala que es un error que no cargaran a Boba en una litera, esto como una larga tradición de los Hots a la cual estaban acostumbrados los que vivían en Mos Espa como un símbolo de poder. Y un elemento que destaca en las calles es la aparición de una clase de droide cuadrúpedo, uno que nos recuerdan bastante curiosamente a los creados en la tierra por la empresa Boston Dynamics Masters. De ahí nos llevan a una explosiva revelación, Max Rivo no está desempleado Masters, ya que después de actuar en el palacio de Java, ahora lo vemos que también se salvó de la explosión de su barcaza tocando su teclado, justamente en aquella cantina que vemos de Mos Espa. Y curiosamente Max aparece al lado de un alienígena Beard, ¿acaso podría ser Figrin Dan o alguno de los integrantes de los Modal Nodes? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y bueno, la cantina es un verdadero festival de color Masters, y no solo digo por los alienígenas diversos que vemos ahí, sino por las múltiples aplicaciones que vemos en los droides, ya que por ejemplo vemos un droide de la serie RX que maneja una mesa de apuestas, uno que por cierto se parece mucho a R3-X, el piloto de la atracción de Star Tours de los parques de Disney, que también ya vimos una versión similar en la serie de Rebels. Y también vemos aquí a un droide astromecánico que toca la batería junto con Max Rivo, y por si fuera poco tenemos otro astromecánico que lleva bebidas, que nos recuerda al rol que le dieron al propio R2-D2 como un cantinero en la barcaza de Java en El Regreso del Jedi. En el lugar 28 vemos que en la cantina llamada El Santuario, Boba y Fennec son recibidos por una twilight rosada de nombre Garza Whip. Ella es interpretada por la famosa Jennifer Bills, una actriz que se volvió muy popular en los 80s al ser la protagonista de la película de Flashdance. Y claro, Garza le rinde tributos a Lord Fed y a Shant, llenando sus cascos de créditos de la Nueva República con el clásico logo de los rebeldes modificado. Y también se puede apreciar acuñado en la moneda una escritura en Aurevich que dice Nueva República, esto claro en una cara junto al emblema, así también como el símbolo de los créditos en la otra cara de la moneda con la leyenda al margen que nos dice, en el nombre de los seres libres de la galaxia, una referencia bastante inspiradora a la alianza rebelde. Posteriormente, cuando Boba y Fennec son emboscados por el grupo de asesinos, Fed desintegra a uno de ellos con un proyectil de su muñeca, lo cual es una referencia sutil a aquella escena del imperio contraataca en el crucero de Vader, cuando el Lord de los Sith le pide específicamente a Boba que no desintegre a nadie, además de también recordarnos al rifle de pulso que carga a Dean Yaren, un elemento heredado claro de la aparición original de Boba Fed en la sección animada del especial de Navidad de 1978, más adelante en el lugar 31 vemos una granja de humedad con las típicas estructuras de Tatooine, con los vaporizadores de humedad y los contenedores donde guardaban la apreciada agua que escaseaba en el desierto, esto claro al lado de cuatro sub-bikes de la banda de criminales de la raza Nito que asaltan la granja. Y otro detalle curioso lo tenemos cuando Boba le reclama al Rodiano que diera la alarma, mencionando justamente a la ciudad de Anchorhead como un puerto para poder salir de Tatooine, y ese mismo lugar es donde sabemos que estaba la estación Toshi, uno que por los trailers Masters todo aparenta que podríamos ver ese sitio que también visitó Luke Skywalker en esa escena borrada del episodio 4, cuando él visitó a sus amigos Vix, Kami y Lace cuando él vio con sus prismáticos la batalla del Tantip 4 y el Star Destroyer de Darth Vader, más adelante tenemos una nueva criatura en las arenas de Tatooine, con un reptil de seis extremidades, el cual ataca a Boba, al Rodiano y al joven Tusken Raider, incluyendo también a su Massive, y esta es una criatura que aún no se ha revelado su nombre oficial Masters, pero a mí me recuerda bastante a Goro de Mortal Kombat. Goro Y aquí en el final la referencia hacia Leia estrangulando a Jabba el Hode es un tanto evidente, justo pues cuando Fett salva al niño Tusken, lo que lo termina por liberarlo de las cadenas de la tribu como le pasó a la propia princesa ante Jabba. Después tenemos ya en la secuencia de créditos las participaciones de David Pasquezzi, esto como el Twilight mayordomo del alcalde Mock Chase, un actor que aparece en el talk show de Amy Sedaris, o sea peli moto en la serie del Mandaloria. También tenemos obviamente a Daniel Logan como el niño Boba en el flashback recreado de Camino, y también destaca la voz del Trandoshan Doug Strassi, la cual es proporcionada por el propio director de este episodio, es decir, Robert Rodríguez, mientras que Javier Jiménez es el jefe Tusken, quien vuelve a este universo tras haber sido un simple Tusken en el capítulo 9 del Mandaloria. Finalmente, en el lugar 36 destaca el fruto lechoso que los Tusken utilizan para beber y que ya habíamos visto previamente en el Mandalorian 2, justo en el episodio del comisario con Cobb Band, y se trata de un melón Negromasters, un fruto de Tatooine que era consumido sobre todo por ser una fuente de líquido para sobrevivir en el desierto. Aunque eso sí, sabemos por el propio Obi-Wan Kenobi que en realidad su sabor no era tan agradable, esto de acuerdo a lo que él nos dice en los cómics de Star Wars del 2015. Pero si también te quieres a conocer el todo explicado de este capítulo 1 o 13 increíbles datos de vos que quizás no conocías, este par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.